En la escuela primaria Fidel Ferrer este miércoles acudieron alrededor de 107 estudiantes, de 670 que componen la tanda matutina, 34 más que los que acudieron el primer día de clases. En medio de quejas de que los profesores que acogieron el llamado de la ADP no han tomado otras alternativas para impartir docencia, la directora de ese plantel educativo indicó que este día acudieron tres profesores más, sumando seis maestros con los que desarrollaban el contenido didáctico programado. Los nombrados temporalmente están todos, ayer habían 7, hoy hay 10. Entendemos que la ADP le ha hecho un llamado, pero hay mecanismos, por ejemplo, si no pueden venir a la escuela está la virtualidad. Sin embargo, en escuelas como la primaria Club Mauricio Báez en Villajuana y la Francisco Ulises Domínguez en el Ensanche La Fe, iniciaron el último ciclo de este año escolar de forma virtual, luego de que todos los profesores acogieran el llamado de la ADP. Por aquí yo estoy dando un seguimiento de cómo están trabajando, la asistencia de los niños, las asignaciones que los docentes le están poniendo. Aquí se está trabajando con cada niño, con cada familia, recibiendo los contenidos y la clase que ellos realmente necesitan como docente. Asimismo, padres de estudiantes permanecen a favor y en contra de las clases presenciales. Tal es el caso de la joven Marianela Núñez, quien por el momento no contempla enviar a la escuela a su hijo de 11 años que curse el sexto de primaria, para evitar que se contagie de COVID o gripe, y desde ya coordina con los profesores la entrega de asignaciones. Es que con esta gripe está demasiado fuerte, que a los adultos no han dado bastante porque serán los niños. Entonces, mandar a un niño enfermo de la gripe, entonces los otros que estén sanos se van a contagiar también. Pero yo creo presencial, pues son dos años de pérdida de clase. Las autoridades de las diferentes escuelas hacen un llamado a reintegrarse tanto estudiantes como profesores, para evitar retrasos en el calendario académico. Jaycee Capellán, Noticias S&E. Gracias.